Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Academia Crew Power. Vamos a tener un escenario un poquito diferente, espero que lo disfruten, para ver algunas técnicas, algunas herramientas que a veces son nuevas, a veces ya son conocidas, de distancia relativamente corta. Así que espero que lo disfruten, no se olviden de compartir, no se olviden de poner un like y vamos a entrenar. Gracias por ver el video. F depth- sehr. Escolar sucesivamente. Abrele de cuerpo y aprendizando de conciertos. y ya está listo. Hemos de una Brava y la puerta. Abraecesse. Rest Exercise Exercise Rest Exercise Exercise Rest Exercise Exercise Rest Exercise 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 ¡Gracias! 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 ¡Rest! Gracias por ver el video 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 Exercise Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exercise Rest Rest Gracias por ver el video Rest Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rest No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.